Mundo Cargo RD y PM Electromueble Trae licuadora, mucha licuadora Javanisco, mucho jabalí Tostadora, mucha tostadora Comenta, da like que ya O lo sigue en la cuenta y ya Y puede ganar mucho premio de esto Llévate del negro Y hola, 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 hola a todos Gracias por estar en mi canal Señor Ale Taimon Abrió su otra tienda Yo creo que no sé dónde fue Pero la abrió Osquitel Osquitel no Ron Barceló Déjalo, déjalo, déjalo No te interrumpa Déjame la promoción Ron Barceló Si usted quiere ver su romito Tranquilo, recuerde Tómase lo que sea Barceló De ese que está ahí No da resaca, no da resaca Betcris Para que usted juegue Todo su tipo de lotería O haga sus apuestas En línea No tiene ni que salir Por una banca Porque están atracando mucho Usted la hace en línea La banquera Es que le dice Cambio una de dos mil Ajá, viene un cliente Para acá Tenemos APM Electromuebles Tú que te quiere casar Recuerda comprar Todo de doble No, tú que quieres Caer en ese gancho El día que ella se vaya Así ella se lleva Lo de ella Y tú no te quedas sin nada Compra todo doble Dos neveras Dos estufas Dos aire Y dos lavadoras En PM Electromuebles Y fiaos 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 No, hace El mundo cargos Señores No, que bueno Porque para los Electrométicos Sean fiaos Cuando ella se lo lleve Tú le dices Están en tal lado Y no lo pagan más Están y lo buscan allá No, porque tú No le vas a hacerse daño Tampoco tú vas a usar Una mujer Y después no mandarle Ni un tratecito Oye, ya el tema ¿Cuál fue el tema? Tú dijiste que tú eres así Que yo qué Que yo soy así Yo, por ejemplo Hay mujeres Y hay Y hay una diferencia En eso, mira Te voy a explicar Que mucha gente Está equivocada Con los popis Y hay una campaña Que los popis son raros Yo en mi caso A los focas Que tienes la campaña Los popis son gente normal Te voy a explicar No, no Cuando yo voy a esas discotecas Pero tú no has conocido Tú no puedes hablar de eso Claro que con los popis Eso no es normal, doctor Pero escucha, mami Escucha Por eso es que el socio Tú dice los popis son raros Cheque ahora Cheque ahora ¿Cuánto ha ido al cielo? No Pues entonces ¿Tú has ido a la posta? Cuando tuve relaciones Fui al cielo Pero hace par de días que no ¿A dónde? Al cielo ¿Que tú fuiste a dónde? Al cielo Este no ha pasado Por ninguna de esas discotecas Ve Ajá Entonces lo que te quiero decir Es que tú no has ido A ninguno de esos bares Donde van esa gente Y tú no has visto El comportamiento Esa gente Son chéveres Real Lo que pasa es que Se hace viral Un video La discoteca Alguien que el doctor Me saca Pero chequea este Pero chequea No vende ni bebida Esa gente pasa la noche entera Con una botella de agua Y el bolsillo lleno de patillas Pero él no ha ido Y mira como está hablando Pero yo no lo he visto ¿A dónde? En todos los lados ¿A dónde? Pero tú has ido aquí Espérate Dime que en la fiesta de popis No está todo el mundo Con una botella de agua No, es mentira ¿Qué pasa? Es mentira Mándenle los videos Por dejar de mi etiqueta Oye, eso tú lo escuchaste Hermano, mire Yo lo vi ¿A dónde? En los videos En los videos Porque yo he tenido ya Tres relaciones Con tres personas Que son De ese De ese nivel de vida ¿En Calizo? No, en tenisito Una camisita Tres cuartos Y Ué, ué, ué ¿Entendiste? Y Y esa gente Te digo algo Es más bacana la fiesta de ellos Adivina Tú estás pensando Oye, porque Oye la ignorancia A dónde llega Y no de ti De mucha gente ¡Ignorante! Oye Tú tienes que agarrar Seis botellas De wiki caro Allí En una discoteca Esa gente Perrean hasta Con el desconocido Allá adentro Y no es que tú le interesas Es que están gozándose La fiesta Yo fui a una fiesta No voy a decir en el lugar Porque ese lugar Es más privado Yo fui a una fiesta Estábamos ahí cenando Eso era un restaurante Que la noche tú comes Y después de cierta hora Se convierte en lounge Ahí mismo Te quitan los platos Y vainas Y tú sigue ahí Yo tengo un video aquí Que yo nunca lo publiqué Obviamente por el respeto Ahora Eso fue en un Mall En un centro comercial Muy privado Aquí Le voy a decir el nombre Fuera de cámara Y en una Todo el que estaba ahí Todas las mesas Estaba todo el mundo De pala Primero cenando Y hablando Comienzan a poner la música La gente comienza a pedir Su botella Y sus tragos Cuando en una fiesta Como que se siente Que empiezan a poner lo tecno Adivina ¿Quién era el único Que no estaba brincando? El doctor El del barrio Y me pasan por al lado Dos Dos blanquitos Y me jalan por los brazos ¡Vámonos! Y empezamos Hicimos un tren Oye un tren ¿A dónde tú vas a ver Este con el disco De que va? Yo busco un tren Y que todo el mundo La traje al otro En cumpleaños En cumpleaños Vamos a ver Oye cómo le llaman Los popis Tren Y en el barrio Le llaman fila india Oye esto En todas las mesas Con todos los celulares Y toda la cartera arriba Y nosotros Todo el mundo gozando Esa fila india Doctor No hay tren Y después todo el mundo Sentado Y en otra canción Una cosa loca Entonces Lo que te quiero decir Esa teoría Lo primero De que los popis No gozan Es un disparate Eso es lo primero Lo segundo Esa teoría De que no ha ido Dice que los popis Son raros También es un disparate Tienen que conocerlo Tercero Dice que esa gente Nada más Que una botella de agua Y pastillas Mentira Hay mucha gente sana En este mundo Porque son hijos De lo que son Son hijos Del dueño De la empresa Que si os quede jugo El dueño De la vaina de gas El dueño De la vaina De jamón Son esos hijos Pero escúchate Este video Como tú estás defendiendo La fiesta de popis Donde tú Lo que trabajas Con fiesta de guau guau No importa Yo No, no, no Al contrario Yo represento Un guau guau Entonces Yo no quiero ser popis Estamos diciendo Oye Pero eso es Tú estás jalando Más para los popis No, no De aburrindo adelante Pero mirando videos Sí, estamos aclarándote Que al igual que en la fiesta De los guau guau En la fiesta de los popis Se goza Pero lo que uno ha visto De los videos Y de los que suben Lo que se ha hecho viral Ok Cuando se hacen viral Los videos de las mujeres Bailando Y con un gil en la boca Esas son las mujeres Que tú representas Que te representan a ti No A ti te representan los tígeres Que andan hablando Que si yo Que talentinos Se representan No, pero al final Eso nos gusta, doctor Pero entonces Eso es parte De la esencia De nosotros Culturalmente El barrio El barrio Tiene cosas malas Y tiene cosas buenas La alta sociedad Tiene cosas malas Y cosas buenas ¿Entiendes? Se hace viral Lo peor Ah, bueno Y nosotros Somos la representación De lo bueno Y al final Todo está aquí Hay gente Que se cría Poppy en un barrio Que no es eso Por sus relaciones ¿Tú sabes qué peor? Que a mí me habían Mendido ese sueño De que los popi eran así Ellos iban a comer Esa gente no gozan Y ya yo fui Con mi predisposición Cuando fui Con la chica Pa Y cuando vamos subiendo Eh, pero tú eres De los fosques Ah, yo los veo a ustedes Ah, es que yo qué Normal como que Y yo Como que Como que El feo Eran ellos O ellas Y yo era el rico Y bonitillo Y subíamos Cuando subía Te trataron normal No te piden No, porque esa gente Andan disfrutando No, no, no Porque una cosa No pediste fotos Otra cosa ignoraste Como hacen En muchos lados Tú sabes Saben que tú estás ahí Pagaron pa' verte Pero Mira Y siguen Gozando Y eso Prendí yo en candela Pero ya tú sabes Te quitan la gorra De la puerta Le dicen Quítese su arete Usted no puede entrar Con ese pantalón Tú no entras Con esos aretes Esos son lugares No entro Son chopos Póngase algo Más largo Hay lugares así aquí Que tú tienes que respetar Ah, me gusta El código de vestimenta En Amazonia me gusta Tú hay de Amazonia Me gusta Amazonia Vamos pa' allá doctor Tíramo Y quién es que le presta Cuarto a este país Eso sí ¿Verdad? Porque ¿Cómo tú vas a esos sitios? ¿Eh doctor? Dí tú verla Tú te lo preguntaste Pero tú estás esperando Que yo lo diga Estoy como un palomo Doctor Tú estás esperando Que yo lo diga Aclarame Te digo algo No hay nada Más en olla Que una gente Que quiera aparentar Que tiene cuarto Yo nunca quería aparentar Que tengo un cuarto La mayoría de gente Que habla así como tú No, no, espérate Tan devaratado Y no estoy hablando de ti Sí, pero yo estoy diciendo Que tengo ¿Cómo tú consigues dinero Para ir a ese sitio? No sé ¿Cómo lo consigo? No sé ¿Cómo lo consigo? ¿Cuánto tú gastas Cuando tú ves esa actividad? No sé ¿Cuánto gasto? ¿Cómo tú no vas a ver? No sé En verdad Tienen que caerme atrás Cuando vaya Yo No sé Tú estás loco Yo primero que no voy a discoteca Y menos así Ah, pues no critique hermano Usted está hablando de día afuera Está criticando una comunidad Que en verdad Lo primero que no le importa Es tu opinión Escúchame Para el que quiera ir a ese sitio ¿Cuánto se gata en una noche? Eso va a depender De cuánto te consumas Lo primero es que el que quiere ir a ese sitio No anda contando los cuartos Y ni siquiera anda con dinero en efectivo Usted anda con Con una de esas Con una de las otras A la negra Esa gente anda con su tarjeta Y la pasan Y ya ¿Tú tienes esa tarjeta? No, no, no Tú puedes con la que tú quieras Pero él no tiene ninguna Mijo, culturícese Yo quiero saber cómo Culturícese En vez de que venía aquí Hacen unos chistes Que no están Te estamos culturizando Pero es que Él no tiene Trabajo de cabeza Doctor Esos chistes No da risa Pero yo no me estoy riendo Y yo quiero que tú Me digas la realidad Enseñame una tarjeta de esa ¿De cuál? De esa que él tiene el doctor Mira, mi cartera está Ahí buscala Ahí hay tarjeta de todos los bancos Pero de crédito Te la cogió Te la cogió Porque ella está montando De crédito En verdad Si votas redes, hermano Mira Ahí hay tarjeta de todos los bancos Mira Cuidado Que no la puedo sacar Mira Yo tengo esa Ese va a recelos No importa Yo tengo hasta un banco Que se llama Cui nuevo Páguenme la promo Aquí en del doctor Yo tengo todos los bancos Hermanos Todos Cualquiera de esas Puedo pasar Cuando traigan la cuenta Una cosa es tener Todos los bancos Y otra cosa es tener Te dije Que cualquiera de esas Lo puedo pasar Cuando llegue la cuenta Yo tengo más tarjeta Que tú Yo tengo un centavo Que él le pone Que lo llevan Una fiesta Le dicen Y que él viene aquí Dicen que es lo de esos sitios No, ahora Ahora Si yo voy con el doctor El doctor Tampoco es que yo voy a pelear Tira, está bien Este fin de semana Sí Tampoco es que Pero tú tienes tres par Este fin de semana No, sacamos el tiempo Cinco Cinco son Ya tú sabes Sacamos el tiempo Y cogemos para allá Acel Acel en esos sitios Se goza Se pasa bien La gente decente Acel Acel, mira Y lo que sea que tú agarres Está bien Lo que sea Si mira Ahora empuye Así Está bien No es que nosotros Vamos a hacer eso Ni nada Si no Te estoy diciendo Que todo se ve bien No, pero a veces Tú vas a bailar Y vas a ir por nada Sin, sin, sin Sin, sin Sin vaina ¿Tú sabes que estás casado En un lío, doctor? Mira, yo soltero Salgo para un sitio Y no ando ni pensando Dic, atrás de mujeres Ni nada Yo me imagino un tipo casado Que las mujeres siempre están pensando Dic, que qué No, al contrario Ay, anda el tipo Dic, atrás de mujeres A esos lugares Van muchas, muchas personas Con su pareja Mire, los tigres se comportan Súper bacanas Con su pareja Y las bailan Estuvo entregado Loco Chulo, loco Me encanta De verdad Tienen que aprender Tienen que culturizarte Yo los que he visto De los videos Que se van virales Los que suben a los foques Y sin patir Y sin música Y con los popis son raros El sonido de los pies El chiquito de los pies Eso es decir que es de sustancia Porque no lo menciones Al final todo el mundo aquí Gua gua guay vaina Si usted es de ahí Es de ahí Eso no tiene que ver con cultura Ni con nivel Permiso Pero los popis más ¿Por qué? ¿A dónde está la estadística de eso? Pero escúchame Pero ¿A dónde está la estadística? El daño que tú estás haciendo Oye el daño que tú estás haciendo Mira Que él se está haciendo No, no, no Te voy a explicar por qué Mira Los popis son locos Con la vida del guau guau Yo sé ¿Tú sabes por qué Los popis no entran Al mundo del guau guau Completamente Por la inseguridad Porque tienen que meterte En un barrio Y ella es hija O hijo de fulano de tal Y si el papá sabe Que él se está metiendo para allá Va a tener problemas Y como tú no conoces a nadie ahí Tú te puede pasar algo Y tú no entras Pero los popis son locos Con el dembow Con la forma de nosotros hablar Con la forma de nosotros vestir Con los tenis Que nosotros usamos Con las chancletas Te lo estoy Mira Te estoy diciendo Mira, mira hermano Si las cámaras te hubieran apagado Ellos no hablan así Doctor ¿Tú no has visto el video Donde están ellos Con la patrita Escúchame ¿Tú no has visto el video Donde están ellos Nada más con una patrita de agua Con un grupo entero Sin música ¿Pero dónde es eso? ¿Dónde es eso? ¿Qué video? ¿Y suena a la mente? ¿Pero dónde es eso? ¿Pero dónde es eso? Tú hablas de la afición Lo que te han mandado Esa es la afición ¿Pero dónde es? ¿Dónde es dónde? Yo te lo voy a enseñar ¿En qué lugar? ¿En qué lugar es eso? Yo te lo voy a enseñar ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? ¿En qué discoteca? No sabes Porque tú estás hablando En base a un video Que te enviaron Es un video que viste ¿Y qué son los videos? ¿Qué es esto? ¿Qué estás viendo la gente? No estamos aquí Eso es afición Porque tú no estabas ahí No, no, güey, no Y lo que ellos están viendo No son a nosotros No, no, no Estos muchachos Mira Me rindo Bendiciones a todos Y gracias Por estar en mi canal ¡Gracias! ¡Gracias!